Mi fe espera en ti, cordero quien por mí fuiste a la cruz. Oye tú mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón con gozo y luz. Tu gracia en mi alma pon, guarda mi corazón, tu sumo amor. Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, viva ya para ti con fiel ardor. A rudal iré, pruebas encontraré, mi guía ser. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré.